Salvador Caro, usted tiene la palabra. Con permiso de la Presidencia, distinguida Asamblea. El día de hoy estamos en el colofón de un trámite legislativo que va a darle término a este asunto de la mala idea que tuvo nuestro presidente de la República. Estamos en el colofón también de muchas cosas, de muchas otras cosas, como es, por ejemplo, ya la etapa conclusiva de aquí al 24 de lo que llaman ustedes la Cuarta Transformación. Estamos en uno de los puntos de inflexión de nuestra democracia más bajos de las últimas décadas. Evaluemos nuestros orígenes y evaluemos esta etapa. La independencia. La independencia degeneró en el centralismo antirepublicano, en todos esos intentos por destruir nuestra república para convertirla en un imperio, bajo la figura, principalmente en un origen del propio Santana, que quería el poder absoluto para él. La reforma degeneró en otro personaje igual, en el porfiriato, pobreza, opresión, falta de libertad. La tercera, la revolución mexicana, degeneró en el viejo sistema antidemocrático y neoliberal. Este periodo que inició con la alternancia política en el año 2000 está degenerando en eso que ustedes llaman la Cuarta Transformación, el punto más bajo de esta etapa histórica en todos los términos del desarrollo de nuestro país. Santana, Porfirio Díaz, Carlos Salinas de Gortari, Andrés Manuel López Obrador, lo mismo, personas con las mismas inclinaciones, con los mismos propósitos. ¿Qué nos hace entender esto? Pues nos hace entender simple y sencillamente que la Cuarta Transformación no existe, que es un invento de marketing político sacado de los principios y las estrategias del Foro de Sao Paulo, un invento para saquear un país, para imponerle ideas ajenas, para entregarlo a intereses oscuros, para oprimir, para engañar. Eso es el marketing de lo que es la inexistente Cuarta Transformación. Y no existe la Cuarta Transformación en ninguna esfera de nuestra vida pública. Voy a invitarlos a que revisemos. La seguridad pública es la Cuarta Transformación, 140 mil muertos, 35 mil desaparecidos, militarización, sin resultados, sin resultados, más poder en las esferas sociales, económicas y políticas del narco. Eso es la Cuarta Transformación. Cada vez peor, además, en lo económico, desaceleración económica. Más dinero para los banqueros, más impulso a los monopolios, más privilegios para los ricos entre los más ricos, inflación sin precedente y vista gorda al cobrarles los impuestos a los que más tienen, a los que más ganan. La política fiscal sobre la carga de las pequeñas y las medianas empresas, la carga sobre las espaldas de los que menos ganan y las clases medias. Eso es la inexistente Cuarta Transformación. En materia de salud, ¿qué es la Cuarta Transformación? El fracaso del Insabi, el deterioro permanente del IMSS y del Issste, en la educación, quedar bien con algunos sindicatos. En materia de agricultura y alimentación, apoyar a Walmart con licencias especiales. Eso es la Cuarta Transformación. En medio ambiente, energías fósiles, medioambientalistas asesinados a lo largo y ancho del país, defaunación, deforestación, saqueo de nuestros bosques. Eso es la Cuarta Transformación. En resumen, la Cuarta Transformación son mentiras, es más neoliberalismo, más pobreza, más inseguridad, sólo marketing. La Cuarta Transformación es la etapa más baja de nuestro desarrollo político, de nuestra democracia y, en general, de la vida política del país. Por eso, por eso les queremos decir que en la bancada naranja nosotros estamos en contra de este proceso que fue totalmente fracasado. Repito, otra mala idea del presidente. Vamos a seguir defendiendo la democracia, vamos a esperar con trabajo que concluya esta etapa oscura de nuestra historia. Y vamos a decirles, la democracia, las libertades son la única certeza política que tenemos para prosperar, vamos a defenderla y, les anticipo, su plan B va a terminar en los tribunales, va a fracasar porque no tiene tampoco nada bueno. De la Cuarta Transformación sólo podemos esperar mentiras, pero en el 24 se acaba la gran pesadilla. Muchas gracias, diputado Salvador Caro.